El manager de los Jackies de Ciudad Obregón, Eddie Díaz, habló de lo que ha sido la preparación del equipo rumbo a la temporada 2016 y la oportunidad de ver a los jugadores en partidos de entrenamientos frente a otros equipos de la liga. Han trabajado duro, me hice saber a ellos que en las ocho temporadas anteriores y lo que he terminado o no terminado es que estamos en campo de entrenamiento, que me gusta ganar también en los entrenamientos, pero para mí lo más importante es que se hagan las cosas. Hay picheos que uno practica, que no le salen bien, viene el batazo, pero eso no me molesta. Alguna jugada que hay que hacer, que tienen que hacer. Ellos saben que el entrenamiento para mí es muy fundamental en lo que tenemos nosotros que adaptarle al juego. Y si ganamos a la vez, pues mucho mejor todavía, pero lo más importante son los 60 y tantos juegos que vienen en la temporada. Para Eddie, la mentalidad de dirigir sigue siendo la misma, por lo que trabaja los fundamentos claves con el equipo para la próxima temporada. No va a cambiar, correr, defender, buscar que el picheo nuestro siempre busca la mejor forma del contacto y nosotros poder coger la bola. Un equipo alegre, que siempre se va a mantener peleando. Y como siempre lo he dicho, con humildad, los pies en la tierra y los ojos al cielo. Díaz considera que en esta temporada puede ser muy especial, primero porque se estará estrenando estadio y porque puede ser su campaña de despedida con los yaquis. Más emoción saber que está quizás llegando al final, Erick, en Obregón, porque todo cansa y algún día tiene que ya estar una persona aquí fija. Pero quiero dar lo mejor que yo pueda, las energías más grandes que tengan reservas para que este año sea un año grande para nosotros. Junto a Eddie Díaz trabaja Miguel Ojeda, el cual asegura está preparado para seguir su legado. Miguel es muy capaz, ya ha saboreado en el verano lo que es un campeonato, una final aquí. Yo creo más bien para entender la filosofía nuestra que se ha adaptado a todos estos años. Y somos muy parecidos en muchas cosas, inclusive fui subdirigente en una ocasión, tiene mucha energía. Y aquí lo que queremos es que todo lo que se ha hecho antes siga materializado. Para mí es muy importante que el que esté con uniforme entienda a mis fanáticos y que les sepa decir que sí, el día que quiera un autógrafo. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Informa para Deportes, Daniel Escalante. Gracias por ver el video.